Es así que te vas Aunque yo quede mal No podré ser feliz Te amo a ti, nada más Ya no estarán los juegos que inventamos Para pasar las noches divertidas Recuerdo ese blue jean que te ajustaba La dulce sensación cuando te amaba Y no estará la luna para vernos Juntando nuestros sueños en invierno El viento que traía tu perfume Las ganas locas de volver a amarte Llorarás Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Me escribirás Quizás sí, quizás no, si me escribes tú ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Quizás yo te encontraré ¿Qué estás? Yo te encontraré Quizás sí que estarás Ya estaré Divertidas, recuerdas el origen y saciado La dulce sensación cuando te amaba La dulce sensación cuando te amaba